...americanos, caribeños y al pueblo de Barquecimiento. Un saludo antiguo y barbudo a Argentina, Barbado, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Curazao, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Guatemala, Guyana, Haití, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Trinidad y Tobago y Venezuela. Un saludo a la patria bolivariana, en nombre del comandante presidente Hugo Chávez, del gobierno bolivariano, del pueblo venezolano, en nombre de nuestro pueblo, le damos la más cordial bienvenida, compatriotas, a jugar, a competir, bajo el espíritu de la solidaridad, de la hermandad y de la unión de nuestro pueblo. El ALBA es un instrumento, un espacio para la unión, para la hermandad, para la solidaridad, compatriotas, vamos a jugar, a competir, a ganar y a ser hermanos verdaderos. Damos por inaugurados esta cuarta edición de los Juegos del ALBA. Saludos, compatriotas. De un conjunto de compatriotas, presidentes latinoamericanos, se convierte, como siempre se ha planteado, no en un espacio, no en un espacio para solamente el comercio, sino un espacio para la integración, para la solidaridad, para el encuentro, para la hermandad. Aquí estamos viendo la cuarta edición de los Juegos del ALBA, que hemos inaugurado en nombre del gobierno, del comandante presidente Hugo Chávez, en Barquisimeto, en la bella Barquisimeto, para demostrar que esta iniciativa de los presidentes de Ecuador, de Bolivia, de Cuba, de Nicaragua, de los países caribeños, de Venezuela y de Cuba, tiene un espacio para la vida, para la hermandad, para el encuentro de las juventudes latinoamericanas, la unión de Nuestra América como lo soñó, como lo quiso el libertador Simón Bolívar. Vicepresidente, cométenos acerca de la importancia de que en Venezuela se realicen estos Juegos, para consolidarlas como potencia deportiva en Latinoamérica. Bueno, mira, el que hayan venido más allá del ALBA, 23 países de Nuestra América, 36 disciplinas, que se van a practicar, es una muestra de la convocatoria que tiene nuestro país, que ha comenzado a repuntar en el deporte. Ayer tenemos hoy a la Binotinto, el juego de esta tarde, las excelentes jornadas que ha protagonizado la Binotinto en la actual Copa América, los actuales triunfos en judo, en atletismo que hemos tenido en Centroamérica, en el Campeonato Mundial de Judo, son dos muestras de que Venezuela se comienza a perfilar como un referente deportivo, bajo un esquema del deporte como un instrumento para el crecimiento humano, no para la competencia mercantil, sino para convertirlo en un instrumento para el crecimiento, para la liberación humana. Vicepresidente, para finalizar, con iniciativas como estas, ¿cómo valió usted la participación de la juventud venezolana para que de esta manera asuma su rol histórico como garante de la coronación del proceso socialista aquí en Venezuela y en Latinoamérica? Si algo ha tenido bonito el Bicentenario, la conmemoración del Bicentenario, es que ha estado lleno de juventud. La juventud en la cultura, la juventud en el deporte, la juventud en la política, la juventud en los movimientos sociales, la juventud desplegada. Es la garantía de que esa consigna que hemos escogido para celebrar el Bicentenario sea una realidad. Independencia para siempre. Solo la juventud puede garantizar que Venezuela sea independiente para siempre. Acércame a esa cámara para acá, que voy a hablar con Diana Carolina y voy a hablar con... Fíjate bien, Diana Carolina, tú con tu sarcasmo... Tranquilo, no la acerques tanto. Gracias. Tú con tu sarcasmo, dejas entrever que el Vicepresidente de la República difama, porque el sarcasmo es una forma de difamación. Y das a entender que el Vicepresidente de la República estaba rascado, estaba borracho. Dices, no creemos, pero lo dice. En segundo término, y estoy recibiendo un mensaje de Pedro Morejón. Quiero agradecerle a Pedro Morejón por lo que me está enviando. Me dice, eso fue un problema con el sonido, estaba distorsionando y lo puedo certificar. De hecho, me agrega Pedro Morejón, le colocaron efecto y generó mucho rebote. Ahora, yo vuelvo al tema de ayer. Globovisión difama. Miguel Enrique Otero difama. Todos los medios de comunicación privados especulan y difaman. Pero uno dice aquí, hijo de puta, y hacen una tremenda campaña en contra de la hojilla, por difamación.